No existen los crímenes pasionales. El amor no duele ni mata. La violencia es un ciclo que se repite en silencio a través de golpes, de control. Y aunque usted no la viva, la ve y entiende lo que sucede. Pero se nos ha enseñado que la violencia es un tema privado. Y no, no lo es. Ser testigo en silencio es ser cómplice del problema. Es normalizar la violencia y olvidar que tenemos la posibilidad de hacer algo. Sin embargo, ser testigo y actuar es ser parte del cambio. Transforme el silencio en apoyo. Las redes son fundamentales para apoyar a las personas que están en una situación de violencia. Denuncie, actúe y marque la diferencia. Llame al 911.